no discrimina género. Recientemente Yuri hizo algunos comentarios homofóbicos hacia la comunidad y está vetada por el comité de la marcha que se viene próximamente el veinticinco de junio. A mí me gustaría saber qué opinan al respecto y si les gustaría participar o ya fueron invitados a este próximo evento y también me gustaría cuestionarles si harán homenaje en su presentación en el Auditorio Nacional a don Vicente Fernández después de este disco que lanzaron en el dos mil veinte con canciones de El Charro de Buen Titán. Gracias. Bueno, con la comunidad LGBT tenemos una excelente relación, tenemos muchos seguidores y además tenemos historias muy sorprendentes con esta comunidad, una muy reciente ahora en la época de pandemia de un reportero del que voy a emitir el nombre en Estados Unidos, él nos contacta porque él hace un reportaje sobre los Tigres del Norte y nos contacta para para conocernos porque él a través de esta canción de la que tú estás hablando en un recorrido que él tiene del norte de California hacia la ciudad de Los Ángeles que es donde él radica, él iba con su papá y entonces escuchan la canción de Era Diferente, él se da cuenta que su papá está ataregando la canción pero para este momento él todavía pues no se abría, digo por utilizar una palabra con su papá de lo que él sentía y cómo él pues estaba definiendo en la vida y en ese momento él decide contactar a los Tigres del Norte, él va a nuestra oficina junto con su papá y delante de nosotros le platica pues su orientación, para nosotros fue muy emocionante, el papá delante de nosotros pues acepta la relación de padre e hijo, hablan, platican y fue un momento muy 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 emotivo y son de las cosas que precisamente hablamos cuando hacemos canciones de para la comunidad LGBT, cuando hablamos de las mujeres de Juárez, cuando hablamos de muchas otras cosas, creo que las canciones marcan un parteaguas o marcan un punto de partida cuando son los momentos correctos, ese momento para nosotros fue muy emocionante y creo que ahora con la situación que se está viviendo y con la apertura que tenemos que ya tenemos un digamos que una mente más abierta para aceptar muchas cosas que estamos viviendo pues un tema como era diferente pues habla y dice mucho porque además es un tema que habla precisamente de esa situación de una manera muy sutil, no ofende a nadie y esos son los Tigres del Norte, esos mensajes son los que queremos dar a través de nuestras canciones y bueno se cumple otro objetivo aunque sea en una familia seguramente habrá muchos ejemplos de eso, no solamente con nuestras canciones, habrá quien se identifique con algún otro personaje para poder hablar y ser honesto y salir y decir lo que realmente es, entonces para nosotros tiene mucho significado hacer canciones de este tipo y creo que de ahora en adelante pues van a venir muchas otras cosas porque además la pandemia nos hizo mucho reflexionar y ver cosas que como ya se mencionó porque íbamos tan a prisa no nos deteníamos, a ver veíamos a nuestro público enfrente pero no veíamos o no observábamos todo lo que pasaba pues en estas diferentes comunidades, ahora la situación de las mujeres también es muy evidente lo que está pasando precisamente porque a través de las redes sociales ya nos podemos enterar de todo lo que sucede cuando nosotros hicimos las mujeres de Juárez no existía esta apertura y era muy difícil pues que se manifestara, que se denunciara, entonces ahora a través de nuestras canciones creo que también podemos hacerlo y ahí están, una vez Pérez Reverte dijo que si querían saber los del extranjero, la historia de México pues que entonces vinieran y vieran el catálogo musical de los Tigres del Norte porque era una enciclopedia de lo que pasaba en nuestro país, así que son historias que se van reciclando y que ahí están y nosotros pues hemos hecho variedad e infinidad de cosas que creemos que pueden aportar para nuestra sociedad porque al final de cuentas ese es nuestro objetivo. Exactamente, nosotros hicimos un disco que se llama y su palabra es la ley y nosotros no lo promovimos porque lo grabamos y justamente la última fecha que nosotros hicimos, que trabajamos aquí fue en el auditorio, el 2019, sí 2019, marzo y 7 y 8 me recuerdo, entonces aquí terminamos y nosotros íbamos a promover, en abril empezaba un recorrido de un disco que hicimos con mariachi y cantamos, visitamos a Vicente en su rancho y grabamos una canción que a él le gustaba, que se llamaba Un consentido de Dios y nosotros le prometimos que salimos a grabar y la grabamos y él hizo un video con nosotros y ahí quedó y íbamos a promoverlo a otro nivel y teníamos varios planes y de repente pues ya vivió la pandemia y lo hicimos a través de las redes y pues ya no fue lo mismo porque pues a nosotros nos gusta más lo físico y estar con ustedes enfrente y poder expresarnos y poder que haya esa comunicación entre el grupo y ustedes, entonces pues no hubo esa oportunidad y sobre todo a ustedes que presentarles el disco, pero al público que tampoco no tuvimos la oportunidad de estar con ellos y ahora que empezamos el recorrido, el año pasado empezamos a hacer un recorrido en Estados Unidos, la semana del 15 de septiembre empezamos el 17 de septiembre, empezamos en la ciudad Phoenix, Arizona, empezamos a trabajar y empezamos a promover el disco y de ahí vino la idea de poder nosotros cantar las canciones, cantar cuatro o cinco canciones que grabamos para el público y es lo que después ya hemos ido haciendo lo que crezca el concepto y ahora pues también aquí en el auditorio vamos a hacer un homenaje porque en ese tiempo en septiembre pues no teníamos la noticia que después posteriormente tuvimos de que se nos adelantó, entonces ahora nosotros vamos a hacer un pequeño programa de sus canciones que el público ama de su carrera y nosotros poder interpretarlas y bueno eso es lo que vamos a presentar también ahí este próximo viernes, sábado y domingo y después pues ya vendrán otras cosas que el grupo ya tenemos pensado darle al público las siguientes cosas que queremos hacer para, con varias sorpresas que les tenemos por ahí. Hola, aquí Benítez y Magaña para hacer nota. Pues bien, hablábamos.